YoYo YouTube. Bueno, creo que esto es inaceptable. Desde mi punto de vista, esto es inaceptable. Así que, aparentemente, Jacob fue por un hielo y lo lanzó. Porque pensaba que Shepardine tapó. Shepardine aclaró que no tapó y, por frustración, se ha dado un caso ahora de Shara Bullet, que es la nueva adquisición rusa de la UFC. Es un tipo que ya sabíamos que era medio violento. Recuerden aquella bronca que mostré acá en un video que YouTube, si mal no recuerdo, me lo bañó. Así que si no lo encuentran en el canal es porque está bañado. Pero más allá de eso, eso no es lo importante. Lo importante es que él se había peleado con otro ruso por allá porque en la localidad, en la zona que ellos viven de Rusia, pues dar muestras de afectos en lugares públicos está mal visto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Un hombre y una mujer se estaban besando. Él se enoja porque dar muestras de afectos a su religión. Bueno, en la zona geográfica donde ellos viven está mal visto y simplemente se quiso pelear. En lugar de amar a las autoridades o lo que sea, simplemente se quiso pelear. El otro tipo se metió. Bueno, aquello no terminó bien. De hecho, se pelean. Él espera afuera al otro tipo y afuera lo noquea. A mí no me gustó demasiado lo sucedido. Creo que el otro tipo también respondió bastante, bastante mal. Porque claro, si tú sabes que hay una idiosincrasia y ciertas cosas, tú tienes que... Pero bueno, también entiendo. Tú le estás dando un beso a tu novia y viene alguien a decirte que no le puedes dar un beso a tu novia. Y es como que... Loco, ¿a mí qué me estás contando? ¿Sabes lo que te digo? Fuera de eso, ahora llega un torneo de Jiu-Jitsu en el cual pierde. Les tengo las imágenes y estas imágenes son las que le digo que son inaceptables. O sea, esto es inaceptable. En cualquier condición, en cualquier situación. Tú me puedes decir, bueno, es que tenían una rivalidad muy grande. Todo lo que tú quieras. Esto es inaceptable. Esto no me pueden decir. La otra, todavía lo entendí. Mucha gente en los comentarios recuerdo que me puso... Oscar, el problema es la idiosincrasia que hay en ese lugar. El problema es, bueno, la moral, la ética es diferente. No es la ética y la moral occidental. Ellos tienen su religión. Ok, pero ya está como la pasa. O sea, esto es una actitud completamente antideportiva. Strong, dominant, top control. Jacob diving in for a lake, going for a lake, going for a lake, going for a... Esta es la actitud de un bully. Esta es la actitud de alguien que sabe que en MMA es gana. ¿Qué pasa? Que lo someten, ya, lo someten y él pierde. Literal. Esto fue lo que sucedió. Desde que él se pone de pie, su rival comienza a dar machatra como el cangrejo. Estaba sentado en el piso todavía, pero ya caminando con las manos y los pies hacia detrás. Y él le va arriba. O sea, literal. Y al final, que se para encima de su rival, lo patea. Esto es un gesto sumamente, pero sumamente antideportivo. Aquí no hay a dónde mirar. No, pero es que hicieron 10 peleas anteriores y el problema es que Shara Bullett ha perdido 10 peleas con él. Aquí no hay a dónde mirar, bro. Esto es antideportivo por donde quiera que tú lo mires. Esto es una aberración lo que ha hecho Shara Bullett. Creo que este es el problema de muchos de los peleadores. Porque Hansachi Maez, por ejemplo, podríamos pensar que era un tipo, si se quiere, violento. Pero no, es una bestia controlada Hansachi Maez. Yo creo que Shara Bullett sí es un tipo mucho más incontrolable y se está viendo aquí. Hay que ver cómo maneja la UFC a un tipo como Shara Bullett. Hay que ver porque se ve que le nace la violencia de dentro. Si en una zona que es deportiva, donde tú sabes que tú tienes que de alguna manera mantener una marcialidad, tú tienes que ser disciplinado, bro. Ahí hay un árbitro, ahí hay un contrincante, ahí está tu esquina, está la esquina del contrincante. Si tú llegas y simplemente haces este tipo de cosas, ya digamos es reincidencia con respecto a lo otro y sabrá, esto es lo que está en cámara, sabrá Dios todo lo demás. Esto es un tipo que es violento, directamente es un tipo que es violento. Es un tipo que ahora la UFC lo ha comprado sin un ojo y vamos a ver qué pasa con él. Vamos a ver cómo funciona él acá en Occidente, porque este tipo de cuestiones aquí se las va a ver día sí, día también. Aquí la gente lo va a tratar de sonsacar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si él se saca acá, ese tipo de cosas le van a costar dinero. Acá le pueden sacar muchísimo dinero si hace esas cosas. Entonces, un tipo que tiene tan poco autocontrol, o sea que se controla tan, tan, tan poquito, yo creo que por acá vamos a ver cómo le va. Pero el futuro, como no se controle emocionalmente hablando, el futuro está complicado. Yo entiendo, viene de una región geográfica complicada, viene de lugares donde si no eres un perro de pelea no sales adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo todo lo que me van a poner en los comentarios. Pero una vez que tú estás en la cima de la cadena alimenticia, tú no puedes ir por ahí abusando con los demás. Él hace eso porque él sabe que en MMA, él le parte la vida al otro. En Jujitsu no, pero en MMA él sabe que le parte la vida al otro. Pero coño, si el otro fue mejor que tú en Jujitsu, ya está, dale la mano y reconoce que el tipo fue mejor que tú. Te está ayudando a crecer, men. Te está ayudando a crecer. A mí no me gustó para nada. Para nada, para nada, para nada. Entiendo que esto le da más hype todavía dentro de la UFC. Un hombre como Charabule va a vender una barbaridad. Ya la gente está loco esperando. Porque por cierto, voy a hacer un video dentro de muy poquito hablando de esto. Porque su rival parece que va a ser Derren Brunson. Me parece un rival bastante interesante, pero vencible a la misma vez. Es un gatekeeper complicado, pero vencible. Y fuera de eso, sinceramente, a mí no me gustó esta actuación. Pero entiendo que esto va a vender mucho y que la UFC se va a aprovechar mucho. Si no se controlan las emociones, acá lo van a hacer pagar carísimo todo esto. Carísimo. A mí me pareció un gesto sumamente antideportivo. Y en este sí no le voy a pasar la mano por ninguna parte, bro. Pero lo único que se me puede ocurrir es que quizás el tipo le sostuvo un poquito de más el tiempo. Lo único, por lo que yo podría decir, bueno, le sostuvo un poquito de más de tiempo después de que él tapeó. Pero no, a mí me pareció que suelta el momento. O sea, no me pareció que fuera algo que tú digas, bueno, no sé, como lo que hacía Ruzimar Palares. ¿Sabes lo que te digo? Que directamente te iba a lastimar. Tú tapeabas, tapeabas, tapeabas y Ruzimar seguía y seguía y seguía para romperte. No me pareció que fuera el caso. Es lo único que yo creo que justificaría esta actuación de Shara Bullet en este momento. Es lo único. Pero yo no me doy cuenta. Si ustedes se dan cuenta en el video, me lo dicen por ahí. Yo no lo vi. Sinceramente no lo vi así. No me parece que le sostuvieran o hubiera una mala intención de su rival en lastimarlo ni nada parecido. Es lo único que pudiera justificar esto. Y aún así habría que ver porque para eso están los jueces. Para eso. Bueno, nos vemos en la próxima aventura. Ustedes me dicen por ahí abajo qué piensan, gente. Chao. Strong, dominant, top control. Jacob diving in for a leg. Going for a leg. Going for a leg. Going for a heel. Oh! Oh! A bit of confrontation going on over there. So apparently Jacob went for a heel hook. y lanzó porque pensó que Chapputín Chapputín dijo que no había tapado y por su frustración